Géminis, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le daremos energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Géminis, vas a sentir que los días te pasan muy rápido, que las horas pasan rápido, que el día se te pasó volando, es porque se están acelerando ciertos tiempos ya que te vas a encontrar con algo precioso en pocos días. Va a haber un encuentro sensacional, fundamental en tu vida, en tu corazón, algo que te va a alegrar la vida. Entonces todos estos días que tú sientas que se pasa rápido el día y todo eso, trata de vivir cada minuto, cada segundo con mucha luz, con mucho encanto, agradecida, agradecido de todas las cosas que estás viviendo, porque viene algo mayor, viene algo mucho mejor para ti. Viene algo que te sorprenderá. No me dicen y no me aclaran mayormente qué puede ser, pero se trata por supuesto de una bendición, de buenas noticias, la llegada de una persona, ya sea que se fue por muchos años y no la has visto desde que partió de su casa. Probablemente sea una noticia laboral que te llaman y te dicen que están listos tus papeles, esa visa que estás esperando. Hay algo hermoso que va a suceder y se van a acelerar ciertos días, esos tiempos que van a pasar volando. Esto agradece cada instante, cada día va a ser fundamental. No te saltes nada. Cayó una carta, un segundo. No te saltes nada. Cayó la carta, la llave. Vive cada minuto y cada segundo con tranquilidad, con agradecimiento para que puedas comprender y entender y sumergirte en esa felicidad que es algo que viene para ti. La llave y el oso presente en tu lectura. La llave fue la primera carta y luego el oso. La llave nos habla de grandes oportunidades, de aperturas en nuestra vida, de oportunidades, de encuentros, encuentros muy placenteros, si la carta está bien acompañada. Probablemente vas a abrir muchas oportunidades en tu vida o la oportunidad de tu vida, pero también le vas a dar un cierre, un fin, a una etapa de tu vida. Esto pueden ser dos situaciones que se te van a dar. O abres la puerta con una persona que la carta del oso representa a un hombre que es ingeniero, empresario, está a cargo de una gran cantidad de personas o de una gran empresa. Es un hombre que ha trabajado mucho, incansablemente. Es constante, es transparente, es verdadero, es real, es amoroso, es muy inteligente y todas las cosas que ha ganado en la vida ha ganado gracias al esfuerzo, al trabajo, a ser una persona auténtica, a estudiar mucho, mucho sacrificio también hay de por medio en su vida. Entonces puede que tú le des esa gran oportunidad a esta persona para que sea parte de tu vida, pero también puede ser que sea el término de una relación o de una, puede ser relación de amistad o de pareja, con una persona con las características que acabo de mencionar. Yo más lo veo por una apertura, más lo siento que es una apertura con una persona inteligente, puede ser un socio que llegue a tu empresa o que quieras poner un local, estás recién iniciando algo y te asocies con una persona así. Me muestran la palabra contador, notario, contador-auditor, cosas así como contador, me llega por canalización. Que probablemente hagas un acuerdo firme o algún documento con una persona muy inteligente que llevará las finanzas o que llevará temas legales, quizás sea un abogado, un ingeniero, un doctor, un profesor, alguien que tenga autoridad, inteligencia y mucho conocimiento en las cosas que hace. No lo veo tanto como un cierre, yo veo que esta persona también viene a ayudarte, por eso veo que es más una apertura, porque veo que esta persona ayudará a intensificar un recurso positivo tuyo y de él, porque es un complemento, para poder disolver o disminuir un problema que hoy aqueja fuertemente a Géminis. Vamos con el tarot vidente de luz, vamos a ver qué te dice este tarot. Vamos a sacar tres cartas para Géminis. Me muestran el número cuatro, vamos a leer el mensaje del número cuatro del espejismo de la luz en la tierra. Ok, cayó una carta, un segundo. Ok, cayó la carta del seis de copas, ahí está, vamos con la segunda carta. A ver, esto yo no sé si es un recuerdo tuyo o es algo que sucedió hace poco. Luego tenemos la carta del mundo. A través del seis de copas me llegó una canalización donde al mirarlas sentí que algunas personas de Géminis recordaron la llamada telefónica que les hizo un familiar que ya partió, que ya falleció. Y otras personas de Géminis, siento que estás comunicándote con un ser querido y no te has dado cuenta. Hay un ser querido que te visita en la casa o un animalito que falleció que te visita en tu casa. Una de estas dos canalizaciones puede que te haga sentido. Y también para la persona que recibió un llamado y que es como el hecho que has estado recordando, la llamada telefónica de ese ser querido que ya partió, probablemente tú hayas estado en ese minuto regaloneando con un perrito, con un gatito, quizás en la casa recibes el llamado y ahora estas dos personas están en el cielo y estás recordando fuertemente tu ser querido y ese animalito que te acompañó en un momento. Yo siento que hay personas de Géminis que están recibiendo la visita de un familiar y todavía no has captado que el espíritu está ahí, que su aroma está ahí. O a veces sientes el aroma y estás tan ocupado durante el día que no te detienes a percibir que el aroma es la presencia de su espíritu. Yo no sé si te van a dictar una carta, te van a presentar algo, te van a decir algo muy importante y yo veo que es extenso. No va a ser una simple canalización. Te aconsejo humildemente que tengas a mano siempre una hoja, un lápiz, un cuaderno, una libreta, un lápiz para que anotes o si eres rápida en el teléfono, la parte de notas, anotar ahí lo que estás canalizando de parte de un familiar, un ser querido, hasta el aroma del perrito. Puede ser si, por ejemplo, el último tiempo él estuvo tomando medicamentos, el perrito porque se enfermó, estuvo con algún antibiótico, algo que tenía un olor muy característico al medicamento, puede que también sientas eso, ese aroma, ese olor del medicamento y es ahí donde se está presentando el espíritu de tu perrito o de tu gato que te está diciendo estoy acá, cerca tuyo, estoy al lado tuyo. De hecho, te ha sucedido que en tu casa, en tu cocina o en un lugar de tu casa, me muestran la cocina específicamente, pero en un lugar de tu casa, como que tú a veces miras y sientes que está ahí o estás haciendo algo y de reojo como que logras percibir que está ahí sabiendo que físicamente no está pero te volteas a mirar y claro, no está físicamente pero al momento de mirar de reojo tú sabías que ahí estaba. Entonces también tómalo como el aviso y la canalización de que tu ser querido estaba ahí o el perrito estaba ahí. Pueden ser ambos. Esta situación que acabo de decir puede ser para ambos. Luego tenemos la carta del mundo. Segundo, se van a cumplir sueños que quedaron al pendiente en tu adolescencia. Aunque no lo creas, hay sueños que todavía laten en tu corazón o en tu inconsciente y comenzarán a aparecer las oportunidades. Aquel curso de contabilidad, aquel curso de costura, de manualidad, de arte, de pintura, de bordado, de lo que haya sido, que haya quedado inconcluso de locución, de radio, de computación, informática, etc. Hay algo que se abrirá como una gran oportunidad para Géminis. Puedes empezar un proyecto de hacer tortas, de hacer pasteles, hacer cosas que puedas venderlas después y va a ser muy gratificante. Soñaste la adolescencia con haber sido alguien o algo, un oficio o algo así y probablemente ahora aparezcan todas las oportunidades juntas y tú recuerdes esa adolescencia. También siento que te vas a despedir de la envidia, te vas a cubrir mucho de gente envidiosa que ha estado por ahí rondando, que te diste cuenta, gente que no se alegra por tus logros, personas que probablemente no comparten la felicidad que te da esa sonrisa todos los días. Hay gente que se ha quedado por mucho tiempo a tu lado cuando lo estás pasando mal porque quieren ser testigo de la destrucción tuya y cuando estás bien se van y es raro. Tú dices, pero esto es raro. ¿Por qué se van cuando estoy bien? Porque sería lo contrario, que quizás se aprovechen cuando estás bien, pero no, estas son personas, yo siento que tuviste a tu alrededor personas que no les gusta el amor, no les gusta sentirse amados y tampoco les gusta que otros sean felices. Son personas o muy envidiosas o muy amargadas. Se van a cumplir sueños de adolescencia, se van a cumplir también profecías en tu vida. Hay personas que a veces tú has ido a leerte el tarot o personas que han soñado contigo y te han visualizado en tal lugar haciendo tal cosa, cosas que como que aparecieron hace muchos años atrás y ahora comienzas a ver esos sueños hechos realidad y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo pasó esto? Bueno, ahí se va a ir dando y va a ser increíble. Salió la carta de la torre para Géminis. Ahí está. Géminis, la carta de la torre habla muchas veces de lo que tiene que liberarse y salir de nuestra vida para poder comenzar y enfrentar un nuevo proceso, un nuevo camino, una nueva oportunidad. No estés triste cuando las cosas se cierren en tu camino, se destruyan o se disuelvan. Cuando tú veas rupturas, caídas, cuando veas que tu vida comienza a desarmarse es porque viene una construcción nueva y completa. Tú dices es que todo se está destruyendo en mi vida. Ten fe porque Dios está levantando algo nuevo en tu vida. Para que Dios edifique algo nuevo en tu vida o edifique tu nueva casa, Él necesita muchas veces como echar abajo lo que ya está si no está en su cimiento, si no está en su fortaleza, si no está en ese cimiento fuerte y sólido que es Dios o Jesús, Él te va a dar algo nuevo pero Él tiene que retirar lo que no es tuyo, lo que no pertenece y lo que no encaja contigo. Me hablan de mariposas que van a empezar a aparecer en tu casa, en el lugar de trabajo o donde tú quieras que vayas, van a ser las señales y las guías de que aquello que estabas pensando minutos antes se va a hacer realidad. Aquello que te llega como información o canalización ten mucha atención porque me dicen lo siguiente, no tan solo te van a llegar canalizaciones y mensajes acordes al amor, a la alegría, a la felicidad, sino que también comenzarán a llegar ciertas canalizaciones que tienen que ver con terceras personas y ahí puede que te dé un poquito de como de nerviosismo porque hay ciertas canalizaciones que vendrán a ti, por ejemplo, si alguien te hizo un daño y que esa persona se haya revelado en tu contra y te haya hecho saber lo que hizo en tu contra o tú hayas visto lo hayas pillado o la hayas pillado haciendo algo en tu contra pasaron los años esto fue hace muchos años sí lo que siento y ahora viene una canalización que te va a llegar probablemente en pocas semanas donde tú verás enferma o verás en una camilla en un hospital a una persona que hace muchos años atrás se reveló contra ti no es lo mismo que tú hayas sospechado de esa persona no va por ahí no es porque una tarotista o un medium te dijo no, es algo que tú viste es algo que tú miraste a esa persona y esa persona se reveló contra ti y te hizo saber por esa por primera persona sí, fui yo la que te hizo daño sí, fui yo la que te tiró la tierra a cementerio sí, fui yo la que te mató el perro el que hizo esto el que hizo esto así como muy descaradamente fue alguien que se reveló fue en el pasado y pasaron los años y ahora de la nada te va a llegar una canalización donde verás a esa persona en silla de rueda o en un pabellón quirúrgico o en un hospital algo trágico entonces tú vas a estar pero ¿cómo me llega esto? ¿realmente viene de parte de Dios? hay canalizaciones que a veces uno dice ¿por qué me llega esta información? y después pasa entonces ¿cuál va a ser la confirmación? probablemente estas mariposas que aparezcan yo no estoy diciendo que tú estás deseando eso no solamente digo que tendrás acceso a cierto tipo de canalizaciones que sólo la divinidad podrá dar el pase el permiso para que tú puedas verlo tienes una canalización visual muy abierta glándula pineal la tienes muy bien me dicen como muy pura o muy muy limpia entonces en el fondo es como es más accesible para ti ver es mucho más fácil a veces ha pasado esto yo una vez escuché a una persona decir que aquella mujer que se interpuso en un matrimonio luego supieron que tenía cáncer pero pasaron muchos años muchísimos años hizo mucho daño una mujer y esa mujer con el esposo al lado los dos me dicen si así como con pena si nos enteramos que tiene cáncer pero después de muchos años esta persona se enteraron pero hay en este caso pongo este ejemplo para que lo relaciones con el tipo de canalización que quizás no va a ser por un tercero que te va a contar sino que tú lo vas a recibir y luego lo vas a ver y vas a darte cuenta que tu canalización fue verdadera fue real vamos con el oráculo de la transformación para Géminis vamos a sacar una carta ok tenemos el perdón wow hablando de este tipo de situaciones de causa y efecto cuando muchas veces nosotros generamos algo en la vida de otro y cuando hacemos daño después repercute el efecto el efecto por esa causa que generé causé dolor causé daño luego el efecto va a ser vivir algo relacionado a lo que provoqué perdón vamos a ver aquí está significado alternativo dice desprendernos del pasado adoptar una actitud más positiva dejar una relación tóxica en un ambiente de perdón curar una vida anterior probablemente esto viene de una vida interior no me cabe duda probablemente si estas ataduras y karmas cuando vienen esos karmas de otras vidas pasadas son muy fuertes el espejismo de la luz en la tierra número 69 para ti Géminis dice abraza la brisa de la mañana si me buscas dice Dios me encontrarás en la brisa del día que elijas verme si me buscas me encontrarás lloraremos juntos y nos diremos volvamos a comenzar hay un día más para volver a comenzar dejando atrás el pasado nueva persona serás espero que te haya gustado este mensaje Géminis y nos vemos pronto acá en Youtube tal utilizo oficial que estén muy bien chau chau